Este es como el look Cristiania Así es como se ve Cristiania La policía llega todos los días Se arma todos los puestos Donde se vende marihuana Luego retiran todo, rompen todo Y se van Y todos los días en el mundo Cierra en esta área En ver más policía y al fondo Estos son todos los puestos Que venden Esto es Cristiania Hoy en día Ahí vamos a ver el show que tiene ahí Entra en el camión Entra en el camión para botar todo Rompen todos los puestos Y se van Ahí está Así es Cristiania La gente igual puede ingresar acá adentro Fuma y todo sigue normal Pero es el único lado donde La policía entra y Actúa Hay policía por todos lados Aquí está el Nemo Que no lo he llevó a la tienda No lo he llevó a la tienda No lo he llevó a la tienda